Señoras y señores, desde el Manantial, la fiesta del Mega Carnaval, junto al DJ Luis Acosta, que hoy te habla Miguel Trujillo, les presentamos... DJ Luis Acosta Así comenzamos a disfrutar, ¿cómo está la gente linda y bienvenida? Vamos a comenzar a grabar la fiesta en vivo Esta fiesta, el Mega Carnaval, se vive junto a todos los amigos Vamos arriba, bien, bien ¿Cómo están los amigos los que se siguen sumando en esta linda tarde? Vamos a bailar, vamos a gozar Para todos ustedes, bienvenido ¿Cómo están los amigos de Wanda Presente? Bienvenido Vaya muchachita, el ritmo es sabroso Vaya muchachita, baila sin parar Para los que siguen disfrutando en esta linda tarde, ¿cómo están los amigos los que se siguen sumando? El ritmo caliente, no se apagará Pollerita corta, negra cabellera La fiesta, juntanos amigos Dientes de coral Con su pelo sueldo, papá sin la ropa La fiesta, la fiesta que hay en el lugar Para el amigo Camisita ¿Dónde anda mi amigo José? ¿Cómo están? Arriba, 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 arriba Llévala, llévala, llévala ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes Así comenzamos a disfrutar Bien, bien, bien ¿Cómo están todos? Escuchá el drag La cumbia que nunca pasa de moda Regalamos aquí el clásico 100% cumbia, chucubana Bien, bien Ahora ¿Cómo está el amigo Legrito Fabián? Bienvenido Fabián Para él y para toda su familia Un saludo muy especial Las parejas rapiditas Esa Enloquecen al bailar Vamos allá, vamos a bailar Para gallina Vamos, Feli Este ritmo que ya suena Vamos todos a gozar Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos a bailar Este ritmo que ya suena Vamos todos a gozar Escuchá Vamos arriba, arriba, arriba A los que sigan disfrutando En esta linda tarde Vamos arriba A dónde están los que están bailando Llévalo, llévalo, llévalo Ahora Si crees que tu cariño No tiene comparación Hoy vives equivocada No vale nada, lo digo yo Si crees que tu presencia Hoy me puede seducir Olvidas que estoy contento Y no tengo tiempo para sufrir Lo pasado pisado Ya no No me importa más Lo pasado Estuve enamorado No puedo negar Ahora Lo pasado pisado Por favor no va más ¿Cómo está todo? Muy buenas tardes Esa Mira, mira, mira Mírame nomás Mira, mira, mira ¿Cómo están los amigos? Lo que siguen disfrutando Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Cómo está mirada? Mi amor conseguirá Ahora Con la figura ¿Cómo están los amigos? ¿Cómo están los amigos? Vamos arriba Que por nada se detiene Domina Para la Magi Vamos Magi Para que dice que nunca La saludan las grabaciones En vivo Para el popular Lucho Vamos José ¿Cómo está la familia? Las cosas de la vida Hay que saber vivirlas Si tienes una pena Destruyela enseguida Olvida los problemas No quiero verte triste Que la vida es tan buena Te quiero ver feliz Viva la alegría Que viva el amor Olvida ya tus penas La angustia y el dolor Viva la alegría Que viva el amor Olvida ya tus penas Y alegra el corazón Lo que siguen disfrutando Vamos arriba Llévala 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 Como están bailando Los amigos de aquí costado Vamos arriba Para Sole Que lo está bailando Sole Con le grito Fabián Vamos Fabián Esa Se largó la mano Los amigos Vamos arriba Arriba Bien 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 ¿Cómo están los amigos? Vamos arriba Te has quedado sola Tan sola Tan solita Te has quedado sola Solita y sin amor Te has quedado sola Tan sola Tan solita Te has quedado sola Solita y sin amor Ay, 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 ay Que el grato es tu vida Tanto Con todo el corazón Ay, ay, ay Sufrí por un cariño Y descubrí Que todo es tu vida 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 Esa Después lo vas a buscar en la página del Dixie Dixie Acosta Ahora Yo soñé una noche Pacoso Soñé que te quería Yo soñé una noche Que fuiste vida mía Para el Dixie Me camino al Ash Presente Bienvenido De esta noche Creo que fue un sueño Un sueño amada mía Yo soñé una noche Soñé que te quería La nueva generación 90 ¡Oye! Tú fuiste vida mía Yo soñé una noche Que eras toda mía Creo que fue un sueño Un sueño y nada más Soñé que estabas muy juntito a mi lado Yo te besaba feliz enamorado Y tú estuve en el momento más feliz No sé lo que pasó, si era sueño realidad Después del Dixay Chucky Le deseo lo mejor para su amor Para Cinta que está cumpliendo un año más de vida Bien, bien, bien ¿Quién está? Se viene el casamiento Luis, se viene el casamiento Ahora Le ganamos el clásico Subina el Monarca Bien, bien, bien Para el popular Elene Para el amigo Mati Mix Para toda la gente del barrio Elina Guay Para mis amigos el Zamoreta, mi presente Cesa Dixay Luis Acosta Fisque Lato Pivo Dixay Dixay Vamos Dixay Regalamos el clásico para todos los amigos La fiesta se hizo presente Ahora Regalamos un poquito de música para todos los amigos Bien, bien, bien Ahora Llora, llora corazón ¿Qué cosa? Llora por favor Que yo estoy sufriendo Llora, llora corazón Que yo por su amor Ya me estoy muriendo Llora, llora corazón Llora, llora, llora Que yo por su amor Ya me estoy muriendo Llora, llora corazón Llora, llora corazón Que yo por su amor Ya me estoy muriendo Hoy la hidrata se marchó ¿Con quién? Con el amigo del alma Llora, llora corazón Ahora sin su amor Ahora La fiesta se hizo presente Se graba con todos los amigos Ahora Lixay Me mientes una vez Me mientes otra vez Me tienes como un juguete No alcanzo a comprender Que sientes en tu ser Ya tú sin pensar Que eres Me mientes una vez Me mientes otra vez Me tienes como un juguete No alcanzo a comprender Que sientes en tu ser Ya tú sin pensar Que eres Ahora Siempre te llevo en el alma Siento llegar al delirio Siempre recuerdo tu cara Siento emoción y cariño Ahora es Luis Acosta Vamos Luis Cuando yo te miro Siento un doce que Dentro de mi pecho ¿A dónde andará mi amigo El cinza Hernán Carrizo? ¡Veá! Levantamos Vamos arriba, arriba, arriba Seguimos disfrutando Vamos a lo que siguen bailando Pero eres ingrata Muchachita Escribas la mirada Y yo no sé qué hacer ¿Cómo están mis amigos? Vamos arriba Para Feliciano Y su amor de imposible Muchachita, muchachita Me robaste el corazón Para la charlón No me dejes tan solito Si no muero de dolor Muchachita, muchachita Me robaste el corazón No me dejes tan solito Si no muero de dolor Ahora Vamos arriba Bien, bien, bien El trombo especial Para el popular Pepe Vamos Pepe Para la gente de San Pablo Vamos arriba Levantamos las manos Arriba ¿A dónde están los solteros Que no levantan las manos? Arriba, 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 arriba Señoras y señores Dixiel Manantial Para todo el país La mezcla del Dixiel Luis Acosta ¿En qué te hablas Miguel Trujillo? Cheo, cheo, cheo Ese es el ritmo que vos no sacraste Dixiel Luis Acosta Ya me voy Dixiel ¿Para dónde? Ya me voy Ya me voy Ya me voy Para Macondo Para ver a mis amigos Por lo llano y por lo hondo Así comenzamos No quiero imaginar Cómo vamos a terminar Ya me voy Ya me voy Para Macondo Me preguntan dónde quedan Yo le digo que en el congo Macondo 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 Yo me voy Para Macondo 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 Ahora Macondo Yo me voy Para Macondo Comenzamos a disfrutar Vamos arriba, arriba, arriba Vamos arriba Dixiel Llévala, llévala, llévala Llévala Para eso Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía ¿A dónde se va, Dixiel? Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Vamos a escuchar Si un amor Si un amor se va, se va Llévala, 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 llévala Déjalo partir nomás Vamos, Dixiel El Dixiel está con esto Si un amor se va, se va Hoy está de cumple El amor de su vida Déjalo partir nomás Que se vaya, Dixiel Que se vaya lejos Que se vaya lejos No, Dixiel No, Dixiel No Lejos de tu corazón Que se vaya, Dixiel Y cómo no saludan a mi amigo Camisella Vamos Que se vaya Que se vaya Esa Que se vaya el que no vuelva a amar Lo bailamos, vamos todos, 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 todos Esa Señoras y señores Dicen que era un baño Llegaron para quedarse Encontró con ella Llegaron que la quinta Él se enamoró Bien, bien Cuando está con ella Y cuando la besan Pierde la cabeza y está el corazón ¿Quién será el afortunado? ¿Cómo están, amigo Abran? De tener ese cuerpito Contra el pecho abrazadito Contra el pecho abrazadito Y sentirlo suspirar ¿Quién será el afortunado? Ese pibe está que mata Ahora Solo yo tengo la papa Solo yo tengo la papa No se la voy a contar Lo bailamos, todos, 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 todos Y sentirlo ¿Qué cosa? Clásico de los clásicos Este ritmo inolvidable Regalamos Para una persona que ya no está con nosotros Para el popular Carrasca Para el compadre Néstor Vamos, traidor Donde quiera que esté compadre El que se siente molesto Es el médico de un pueblo ¡Esa! Porque dice que a los chicos Se lo curan al revés Como dice compadre Pero nadie le hace canso Cuando se tiene un problema Va corriendo a la Carmela Seguros de su poder ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A curar la palmetilla La carrera sabe Dice Luis Acosta ¿Dónde vas? Desde el panaceal Para todo Tucumán La carrera sabe Regalándole todo este ritmo Y la fiesta del Vida Carnaval ¡Vamos! ¡Vamos, Carmelita! Regalamos Regalamos para todos los amigos Para todos los feriantes Para el amigo José Luis ¡Esa! ¿Cómo están todos ahí? Ahora dice Voy Para la familia Trujillo Para los amigos de Barra Independencia Para los amigos de Villalén Gracias por el aguante Regalamos para los amigos Para Cristina Para Mabel Para Claudia Voy camino a la ciudad Para el popular Papagüí ¡Bien! 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 ¡Esa! ¿Cómo están los amigos? Falta poco por llegar Para el popular Juancito Soria Para todos los amigos ahí Hoy Para los chicos de La Verena Verão Presente, bienvenido Y gracias por el aguante Que Donde pide por favor Para los que siguen disfrutando ¡Vamos! ¡Arriba! Que Para el popular Santiago Nicolás También presente ¡Esa! Su marido se enteró ¡Ay! ¡Qué problema que se formó! Por culpa Por culpa de un gran amor ¿Cómo están tus amigos? Puro que era solterita Estaba bien cansadita ¿Y qué problema que se formó? ¿Cómo están los amigos? Por culpa de un gran amor Puro que era solterita Estaba cansadita Más conocido como Chabón ¡Esa! ¡Sigrave vivo! ¿Cómo está la gente? La gente del bajo Levanta la mano ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien! 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 Para vos, Mandí Y para toda tu familia ¡Sigse! Camino de Montería ¡Lleva! 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 A la parranda me voy ¿Y cómo dice? ¡Bien! Cafe y ron en la mochila Arapa con chicharrón Camino de Montería ¡Lo bailamos! ¡Vamos arriba! A la parranda me voy ¡Bien! 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 Cafe y ron en la mochila ¡Ahora! Y arapa con chicharrón No se me tranque Linda burrita Que así me espera Su linda boquita ¡Bien! 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 Apura el paso Apura el paso Que ya me siento morir En sus brazos Camino de Montería ¡Bien! 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 A la parranda me voy ¿Cómo está la gente? En San Pablo Así está mi morenita Para el popular Willy Para el polvo Pónese a mi corazón Para él y para toda su familia ¡Bien! 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 A la parranda me voy Así está mi morenita Pónese a mi corazón No se me tranque Linda burrita Que allí me espera Su linda boquita Apura el paso Apura el paso Que ya me siento morir En sus brazos Para el popular Máximo Para Juli Para Simón ¿Cómo está Simón? Que se trae muy poquito Está cumpliendo año Mi amigo ¡Bien! 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 Para el popular Eduardo Para la familia Pereira Gracias por el aguante Para los amigos de Buenos Aires También el saúl especial De parte de Tic en Villa Costa Para los amigos de Buenos Aires Para Franco Para Johnny Para el amigo Sergio Para el Dizzey Tapita ¡Bien! 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 La grabación en vivo Sale de la provincia De San Miguel de Tucumán Regalamos para todos Los amigos ¡Bien! ¡Bien! Para el Dizzey Chucky Que nos va bailando ¡Vamos Chucky! Ahora Recordamos clásico Lo que sigan disfrutando En esta linda tarde ¡Vamos arriba! ¡Bien! 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 Para el suegro del Dizzey Chucky Que dice que lo ama ¡Bien! Para el amigo Freddy ¡Bien! 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 También saluda para su suegra Dizzey Chucky ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, Silvio! ¡Mirá, señor, lo que te conseguiste! ¡Bien, bien! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡La fiesta se vive junto a los amigos! ¿Escuchá? Bien metí está tocando su ritmo tropical La fiesta se alborota por salir a bailar Que noche tan hermosa yo quiero disfrutar Con las lindas morochas que vienen a bailar Con las lindas morochas que vienen a bailar Yo no sé, este ritmo me apasiona Yo no sé, que lo quiero disfrutar ¡Diámonos, diámonos, diámonos! A todos, todos se alborotan Por bailar este ritmo tropical ¡Regalamos kilástico! Señoras y señores Las cumbias que nunca pasan de moda Con el lindas morochas que graban las fiestas, amigos Ahora, escuchá, ya, 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 ya Ahora, dice, dice Te invito el muchacho Con las chicas mucho más Pero una, como ninguna Ella sí lo hace alegrar Pero una, como ninguna Ella sí lo hace alegrar Ahora En las fiestas no se anima ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! Invitarla a bailar Los amigos No Te hacen coro ¿Cómo dice? Esta frase sin parar Los amigos Le hacen coro Esta frase sin parar Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar Ella te mira No te hagas de rogar Sácala a bailar Sácala a bailar Si a ti te gusta No la hagas de veras Desde aquí no lo vamos, ¿eh? ¿Cómo están los amigos? Vamos arriba, arriba, arriba Señoras y señores Y a fiestas se vive junto A todos los amigos Ponte, ponte Esa mini palda Esta noche Saldremos de parranda Quiero que todos Y pidiendo elegancia Para que seas La reina de la danza Que te muevas para aquí Que te muevas para acá Que te muevas con la gracia Que me haces suspirar Que te muevas para aquí Que te muevas para allá Que te muevas con la gracia Que me haces suspirar Señoras y señores Seguimos disfrutando la fiesta Con las grabaciones Vivo junto a todos mis amigos Dice y Dice Acosta Para el Dice y un camino Para allá ¿Cómo es Dice? Ritmo en mi camino Ritmo para ser feliz Ritmo, ritmo Cuando yo camino Ritmo, ritmo Ritmo si te corro Ritmo, ritmo para ti Ritmo, ritmo si te corro 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 Ritmo si te corro Nos volvemos hasta el lunes Tuve hermosura Dice, dice Escucha Se graba amigo Se vive junto a los amigos Bien, bien, bien Ahora, escucha Ya, 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 ya Vamos arriba Así le cantaban a Fabiana, chica Para el legrito Fabiana Que tuvo más de mil amores El tiene plata del año que le pida De contra costa, los presión y los mira ¿Cómo le van a decir a la camiseta? Para las mujeres Sé lo que me conviene Aunque es viejito, pero Se ha hecho amigo De todos sus amigos Para el amigo Hualteburga Donde anda mi amigo Hualteburga Y su guarda espalda Mi amigo Carranza Dice Y a mí que me importa No es lindo ni joven El viejo se pone ¿Qué cosa? El viejo se pone ¿Cómo le va a decir que hay? Es interesante como sus millones Cuando hay que ponerla El viejo se pone Y a mí que me importa No es lindo ni joven El viejo se pone El viejo se pone Llévala, 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 llévala Sorte como sus millones Ahora, escucha Hay que ponerla El viejo se pone Señoras y señores La misquina perfil Llévala, llévala, llévala Llévala, llévala Llévala, llévala Ahora, Dixen ¿Cómo están los amigos? La que siguen disfrutando Vamos arriba Bien, bien, bien Dice que Contaron mis amigas Que ande un lobo por ahí ¿A dónde está ese hombre lobo? Así le dicen a Chucky Cuando salen Son los fines de semana Para el Dixen Vamos, Dixen Exacto Para el Dillo ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Así le canta a las oles Como me gusta el peligro Voy a buscarlo sola ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Bien, bien Como me gusta el peligro Voy a buscarlo sola Esa Tantas veces encuentro a su mirada ilusionada Siento que en este baile, esa chica mi enamorada Me acerco y no me quita, sus ojos de mi rostro Y lanzo la pregunta, cuando ella dice No bailo con cualquiera, y ya no estoy soltera Por eso ahora le pido, que se aleje de aquí Solo pido hacia afuera, al que llegue la orquesta El baile y mi marido, son todo para mí Quiero, quiero, quiero tu cariño, tu cariño Quiero, quiero, quiero tu cariño, tu cariño Yo de esa chica yo me enamoré Yo con esa chica quiero ser feliz Yo con esa chica me voy a casar Yo con esa chica yo le digo así Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero tu cariño, tu cariño, oh oh Quiero, quiero, quiero tu cariño, tu cariño, oh oh Para los que sigan disfrutando, vamos arriba, arriba, arriba Los bellanos divertidos levantan las manos, arriba, 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 arriba Si cantaba Charrasca, vamos Charrasca Para vivir agua y pan, yo no me voy a morir sin ti Con todo y penas te digo Díxense Aunque Recuerdo que existe el sol, aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor y no Levantan las manos, arriba, los divertidos Como están los que sigan bailando, bienvenido Me voy, no vuelvo nunca A los que se siguen sumando Para los amigos de aquí al costado Para los chicos del fondo Es el final de una Como están los amigos, bien, bien Mascarada Me voy Me voy, no vuelvo nunca Me voy, Dixey Vino Para nada Aunque Es el final de una Así cantaba Fabián Mascarada Así cantaba Fabián cuando la sola estaba enojada Ahora Otra vez le grito a Fabián Llévala, llévala, llévala Dixey Soy un viejo labrador La pobreza soy señor Mi sombra y mi compañera Mi camino a mendigar Hoy no tengo más hogar Hoy no tengo quien me quiera No te das cuenta señor Que el rico siempre es feliz Y el pobre llora su pena Así cantaba Fabián Yo que siempre te recé Hoy te pido por favor Necesito un solo cobre Para llenarme de alcohol Y olvidarme del dolor Que siente tan solo el pobre Ahora, dice Porque al rico le diste tanto Porque el pobre Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Porque al rico le diste tanto Porque el pobre no tiene nada Porque el pan que lleva a su mesa Gotas de sangre cuesta lograrlo Ahora ¿Cómo están los divertidos? ¡Vamos arriba! ¡La fiesta del miga carnaval! ¡Se vive junto al Dixey Luis Acosta! ¿A dónde están los divertidos? ¡Levanta las manos! ¡Viene arriba! ¡Viene arriba! ¡Lo que nacieron para hacer soltino! ¡Levanta las manos! ¡Arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Señoras y señores! ¡Simplemente te dicen! Dixey Luis Acosta ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Revita Dixey! ¡La mezcla en vivo se vive! ¿Está loco el Dixey? ¿Cómo está haciendo bailar a toda esta gente? ¿Cómo están los amigos? ¿Cómo lo están bailando? ¡Bienvenido! ¡Bien, bien, bien! Ahora Se va, se va mi tren ¿En él? Y en él se va mi amor ¿Se va? Se va, se va mi tren Y en él se va mi amor A las nubes llegarás sin prisa Se va con rumbo al sol ¡Ya! ¡Escuchá! ¡Levantamos las manos! ¡Arriba! ¡Hacemos palmas! ¿A dónde está el mejor equipo de Tucumán? ¡Levanta las manos! ¡Vin arriba! ¡En esta tarde noche! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Y los hinchas de San Martín! ¡Levantan las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Para los hinchas de Atlético! ¡Bienvenidos a esta tarde! ¡Ahora! ¡S travailler! Goций causarat Gig para los hinchas de San Martín ¡File! ¡File, file, file! ¡File, file, file! ¡File, file, file! Baila negra, baila, porque la noche es corta Baila negra, baila, con ritmo y más calor Baila negra, baila, morena caprichosa Baila negra, baila, mi diosa del amor Brilla tu piel morena, tu cuerpo vibra más Y al rimo de tambores no pares de bailar La fiesta vas copando, la noche es tu ilusión Alegre morenita, dame tu corazón Baila negra, baila, porque la noche es corta Baila negra, baila, con ritmo y más calor Baila negra, baila, morena caprichosa Baila negra, baila negra, mi diosa del amor Vamos DJ, yeah Baila, esa Como están los amigos, vamos arriba, arriba, arriba A los que sigan disfrutando Como están los amigos, vamos arriba, todos, todos, todos Ahora Tic, 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 tic Ahora Para Magdalena Juárez Vamos Magdalena DJ Luisa Costa Eres mi bomboncito Dulcita sabrosita Eres mi bomboncito Rico caramelito Eres mi bomboncito Dulcita sabrosita Eres mi bomboncito Rico caramelito Bomboncito Bomboncito Voy a comerte poquito a poquito Bomboncito Bomboncito Para Feliciano que se ha pido permiso Dejalo Charlo Está con nosotros Bomboncito Voy a comerte poquito a poquito Llévala 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 Ahora Bomboncito Porque tu amor Quiere lindo Vero Rinta Dicen ¿Cómo están los amigos que siguen disfrutando? Vamos arriba, 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 arriba Bien, 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 bien Estamos volgando con ella Y los hirros del Perú DJ Luisa Costa Este es el ritmo Comenzamos a levantarlo Ahora Vamos arriba, vamos, 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 vamos Y no, no, con las palmas arriba Que se sientan Que se sientan Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Arriba 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 Las palmas Arriba Le coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Le coge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Le coge el machete, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero ¿Cómo me voy? Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Llévala, 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 llévala ¡Vamos, guacho, con tu bajo electrónico, carajo! Seguimos disfrutando Seguimos presentando el Clásico Inalvidable La verdad es que es impresionante lo que se vive Suntos de todos ustedes Vamos arriba, ahora A donde está la gente divertida que levanta las manos Arriba, 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 arriba Para los amigos que sigan disfrutando en aquel costado A los que siguen bailando levanta la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba DJ Luis Acosta Llévalo, llévalo, llévalo Hacé lo que suene DJ Ahora Ahora, 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 ahora Tic, dic, 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 dic Luis Acosta 2... ¡Esa! Llévalo, 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 ultimo a con la spoilura Jovellano que sigue disfrutando, eh, la mezcla es perfecta Lo vas a bailar en todos lados Lo vas a mover en todos lados Arremangale, dice Arremangale, dice ¿Y cómo? Arremangale, 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 arremangale. Está loco Lissán, está loco Comenzamos a hacer poquitos Ahora No somos de la cosa, compadre Somos de la laguna Y también se baila la cosa, compadre ¡Muévalo! ¡Somos locas! Ahora dice Dice Luis Acosta Vigilando en vivo ¿Cómo están los amigos de que siguen disfrutando? ¡Vamos arriba, 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 arriba! Dice Dice ¿Cómo? Seguimos disfrutando Hacemos la mezcla Y Pim Pum Cuando quiera, Dice No, Dice Con eso te fuiste, Dice Lo largamos a la cuenta detrás, Dice Uno Dos Un, dos, tres Revista Lleva, 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 lleva Dice Dice Para todo el baile Dice Luis Acosta Dice Luis Acosta Está aprendiendo el Dice ¿Está aprendiendo? No Para irse a María Cristina María Cristina Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa De la rinidad Es preciosa Sí, María Cristina Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primordial Amorosa Que es preciosa Un beso A cualquier cosa Regálame una rosa Regálame una rosa Señoras y señores Desde aquí en más Así pasaron los éxitos Que nunca pasaron de moda Junto al Dice Luis Acosta En Quintas Hablas Miguel Trujillo Le decimos Se irá Hasta la próxima Dice Luis Acosta